Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de nuestro comandante, que nosotros le dimos el voto, que nosotros hemos apoyado hasta donde está. No sé que se está metiendo con su gente, con su pueblo. Dice que el pueblo es presidente, que nosotros somos, dice, que nosotros éramos su pueblo, el que lo pusimos ahí, pero ahora nos estamos viendo como nada, porque él no nos ha tomado en cuenta. No hemos escuchado, nosotros queríamos escuchar, espérense, yo no había apoyado a mi comunidad. Mi comunidad me decía, ¿cómo el día de elecciones, Fátima, veniste de casa en casa a pedirnos el voto? A mí me dio penita, porque yo no los iba a apoyar. ¿Cómo el día me dice de que hay protestas, que hay algo, la camioneta del 19 de julio, veniste con tus pies aquí? Me dice, yo por vergüenza, mire, me dio vergüenza decir de que, porque la gente de mi comunidad, Fátima, ahora los plataneros, todo el lago, me dice, tus hijas se van a bañar en esa playa. ¿A dónde irían cuando haga estos proyectos? Los chinos no nos van a dejar acercarnos en ningún momento al lago. Olvidémonos que los pobres alcanzamos donde los ricos están. Han querido también entrar a Guacalito, a Rancho Santana, que son los proyectos más fuertes de ahí, incluso iguana, y no los han dejado entrar, pues, obviamente, no van a entrar ahí, porque no van a tocar a esa gente que son inversiones millonarias. Ahora, con nosotros los pobres sí, porque ya podemos ver que no tocaron la parte de Majahual, por el lado de San Juan del Sur, porque hay inversiones millonarias, pero sí se están yendo para los sectores más pobres, donde no tenemos inversiones grandísimas, costosas, millonarias. Porque creo que es ahí donde nosotros sentimos de que es una burla directamente, pues, es una burla, es un atropello directamente al más necesitado, al más pobre. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el mismo frente sandinista lo enseñó a uno a esto. Porque la consigna que el mismo frente lo enseñó a nosotros en combate, que el pueblo unido jamás será vencido, así es que se está viendo esto, ahorita. Yo puse mi vida por un país libre y democrático, como nos decían, un país como Costa Rica. No sabía si hubiera sabido que íbamos a tener este problema, no soy quien para agarrar un fusil. No sabía si hubiera sabido que íbamos a tener este problema, no soy quien para agarrar un fusil.